¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Marita Régolo y en este Día del Amigo les queremos dejar un abrazo muy pero muy grande. Pensemos que no sólo el 20 de julio es el día que nos tenemos que acordar de ellos. Los 365 días del año hay que coparse, mimarlos, llamarlos por teléfono, decir te quiero, te extraño o simplemente poner la oreja y ver qué cosas se están pasando a nuestros amigos. Es muy importante poder expresar nuestros sentimientos. Además los argentinos somos muy amigueros, nos gusta el abrazo, nos gusta besarnos pero en estas circunstancias vamos a tener que seguir cuidándonos. Así que el mensaje que escribas en este día que tenga todo el afecto para que a tu amigo le llegue con toda, toda la intensidad que vos le quieras decir. Nosotros por nuestra parte, Almacén Producciones, todos los que integramos Crónicas y un Café y toda la familia de Argentinísima Satelital, les dejamos un beso enorme y que puedan disfrutar de este Día del Amigo. ¡Feliz día! Y a festejarlo con todo el corazón. En el Día del Amigo, vos que sos amigo de nuestra señal.